Bien, y ahora tenemos nuestro cuarto nivel en la hoja de trabajo. Estas expresiones muy típicas, donde tenemos que hacer varias cosas adicionales a las que ya aprendimos en los niveles anteriores. Bueno, siempre vamos a comenzar trabajando los signos. Y aquí tenemos signo positivo y signo positivo abajo, signo negativo y signo negativo abajo. Estos son los que más conflicto nos dan. Y ahí tenemos pues que signo negativo por signo negativo nos va a dar signo positivo arriba. Y signo positivo por signo positivo abajo nos va a dar signo positivo. Aquí ya tenemos la situación de los signos, positivo arriba, positivo abajo. Ahora vamos por los coeficientes. La situación con la que vamos a trabajar va a ser la multiplicación 6 por 9 arriba y 3 por 1 abajo. Entonces tenemos 54 en el numerador y 3 en el denominador. Entonces, algunas operaciones las vamos a hacer al final. Por ejemplo, más dividido más nos vamos a dar un signo. 54 dividido 3, pues vamos a ver si se puede simplificar. No lo vamos a hacer ahorita por etapas de complejidad. Ahora nos vamos a trabajar las literales. Tenemos B al cuadrado arriba, Z al cubo arriba. Y abajo tenemos B al cubo por Z al cubo abajo. Y vamos a aplicar nuestra regla de expansión. Y aquí tenemos, pues, entonces, B al cuadrado equivale a decir B por B. Z al cubo equivale a decir Z por Z por Z. Y aquí abajo, pues, B al cubo, B por B por B. Y Z al cuadrado, Z por Z. Y ahora, por cada B arriba, cancelamos una B abajo. Por cada Z arriba, cancelamos una Z abajo. Y el resultado es que nos queda una Z arriba y una B abajo. Y eso es lo que pasamos ya a nuestra siguiente etapa. Y ahora tenemos, pues, las operaciones a hacer. Las literales ya están simplificadas. Solo nos quedará volver a simplificar signos. Y simplificar los coeficientes numéricos si es posible. Entonces, el resultado final va a ser positivo entre positivo, signo positivo. Coincidentemente, 54 dividido 3 nos da un número entero. Esta operación se hace solo si nos va a dar un entero. En este caso es 18. Y las literales, pues, ya no se pueden simplificar. Z arriba y B abajo. Y esto es, pues, el nivel 4 de nuestra hoja de trabajo. Hay otras variantes, pero, pues, el estudiante va a tener que deducirlas. Y también trataremos de colocar otros videos donde se puedan explicar algunas situaciones también posibles. Pero esto será hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.